Bueno, todo esto se remonta a la PJ. Yo soy un pejotero de corazón. Yo nací y crecí en la parroquia Perpetuo Socorro, en el pueblo de Caguas, en Puerto Rico, y allí tuve un encuentro personal con Jesucristo a través de la pastoral juvenil. Por eso es que amo tanto a los jóvenes. Y precisamente participando de esa experiencia del dinamismo juvenil, conozco las obras misionales pontificia a través del padre José Orlando Camacho Torres, quien me invita a colaborar en el IV Congreso Americano Misionero celebrado en Maracaibo, en Venezuela, 2013. El padre se me acerca un día en una asamblea y me dice Oye, Ángel, ¿tú te atreves a moderar el foro temático que le corresponde a Puerto Rico? Y yo así mirando como, Ey, Arrayo, ¿por dónde viene este? ¿Y cómo se llama el foro, padre? El Rostro Cristiano de Asia. Y uy, Arrayo, aquí fue. ¿En qué consiste? No, simplemente va a haber un ponente, tienes que moderar para aquí y para allá. Padre, yo nunca lo he hecho, pero yo me atrevo. Vamos para encima. Ahí participé de esa experiencia del Congreso, la primera vez que escuchaba de ellos. Nuestra gente en Venezuela nos recibió con un calor, un cariño, como decimos allá en la isla, una chulería. Estábamos encantados el compartir las diversas experiencias de fe, los misioneros que habían estado en experiencias adyentes que nos compartían, pues, su testimonio. Y ahí quedó uno flechado, enamorado de la manifestación de Dios en la vida de esas personas. Tuve la experiencia de moderar el foro, pues, 20 cosas que pasaron, la pasé súper bien, lo disfruté. Y ahí luego, cuando regreso a Puerto Rico, tuve la oportunidad de colaborar más de lleno en las obras misionales pontificias. Así que lo que ha sido la experiencia de la Pastoral Juvenil y la experiencia por la misión, pues, han sido como mis dos grandes amores en la vida de fe. Y, de hecho, he podido vincular las experiencias misioneras en animar a los jóvenes a que puedan también, pues, vivirla así, al igual que las viví yo hace un tiempo. Y, pues, y quedé enamorado. Y aquello que he visto, aquello que he contemplado, aquello que he escuchado, pues, tengo el compromiso también de anunciarlo a otros para que también puedan encontrarse con la verdad y la vida con nuestro Señor Jesucristo. Una experiencia que me marcó también muy profundo, pues, fue participar de una experiencia misionera también en el Amazonas, en el área de Brasil. ¿Qué me impresionó de esta experiencia? Que nosotros tuvimos que ir en avión, en barco, 20 horas en barco, durmiendo en hamacas, en las regis, como dicen en Brasil, viviendo la experiencia de fe de este pueblo. Y llegamos, no sé después de cuántos días, hasta la comunidad que nos iba a recibir. Y frente a la parroquia, en la plaza, cuando nos reuníamos, miraba así un poco hacia arriba y estaba allí la morenita, una imagen gigante de la Guadalupe. Y yo decía, ¿cómo? No sé cuántas horas fueron, 10 horas en avión, 20 horas en barco, cansancio, bueno, 20 cosas. Y llegar acá y de pronto ver a la morenita, era, ¿y cómo? ¿Cómo llegó esto aquí? Y solo pensaba en el tiempo, en la pasión, en la vida, precisamente, que entregaron tantos misioneros por muchos, muchos años para que pudieran conocer allá en la área, en las periferias, en los lugares más remotos, pues también pudieran conocer de nuestra fe y precisamente de nuestra madre María en la vocación de Guadalupe, que no es solamente la madre de los mexicanos, sino que es también la emperatriz de toda América. Y pues esa experiencia, entre tantas otras, la guardo en lo profundo de mi corazón. ahora viviendo todas estas experiencias de fe desde el campo de mi familia, mi matrimonio, de mi hijo, la familia completa, pues también me da muchísima alegría que mi hijo pueda crecer viviendo esta experiencia de fe, que pueda crecer conociendo las culturas de los distintos países, que pueda, decimos así bromeando, tiene tíos y tías en todos los países de Latinoamérica, pero más allá de decir que tienen esos tíos y esas tías, es que a través de ellos se puede reflejar que la iglesia es una, que la fe es una y dondequiera que estemos estamos adorando al mismo Dios y viviendo esa misma fe. Bueno, lo que sí les puedo compartir es que el Señor siempre nos espera, siempre nos está llamando, que nos demos la oportunidad de tener una apertura a la escucha de su llamada. El Señor constantemente está ahí llamando, llamando, que podamos darle una oportunidad a nuestro corazón de abrirnos a esa escucha. El Señor todo lo que tiene para nosotros es la felicidad plena, así que podamos tener esa experiencia de poder vivir a plenitud nuestra fe, no encerrándonos en nosotros mismos, sino aquello hermoso, aquello que es lo mejor que nos ha pasado en la vida, ese encuentro con el acontecimiento de Jesucristo, que podamos compartirlos con otros, que nos demos esa oportunidad que no nos vamos a arrepentir.